Música Ok, esa sombra café la vamos a poner aquí y vamos a difuminar lo que es la cuenca de esta manera Música Ahora esta sombra que está combinada la vamos a poner en los dos extremos Música Y al otro extremo igual Música Voy a meter un poco el color más o menos hasta acá y aquí al centro no voy a poner Ahora vuelvo con la misma brocha del principio y voy a difuminar Música Música Ok Música Ok, aquí y vamos con el mismo dorado lo voy a extender un poco de los costados Música Bueno, ahora voy a utilizar este esta pinturita blanca en crema y vamos a hacer delineado Música 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 Ok, voy a alejar un poquito de la cámara Música 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 Ahora voy a poner pasar máscara antes de aplicar la pestaña postiza que puedes pasar cualquiera en la que tú tengas Música 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 Como esta es bien finita, no pasa nada ponerlo con otro delineado. Ok, y ahora vamos a esperar que seque la pestaña. Bueno chicas, ha sido todo por hoy. Delineado es el que destaca en este maquillaje. Ustedes pueden ponerle cualquier color que ustedes gusten, pero yo quise hacerlo en blanco. Igual se ve un maquillaje suave. Lo quise hacer con un labial más bajo, que es el Milani, es el 26. Y bueno, discúlpenme la voz, estoy tratando de hablar lo más fuerte posible, pero no puedo. Estoy con los bronquios, así que espero les haya gustado este maquillaje. No sé, yo lo veo un poco primaviral, no sé, algo así. Y bueno, nos vemos hasta el próximo tutorial. Cuídense mucho y les mando un beso. Bye, bye.